Música fueron buenos auxiliados por los mismos policías entonces nosotros ahí fue que la gente de Juárez Arana Paradero se enarboló y lo detuvieron a estos otros dos policías que estaban también entonces no le puedo decir si estaban en estado de verdad pero estos estaban detenidos ahí los pudimos observar, quisimos filmar nosotros la imagen pero no nos pudieron dejar acercarnos mucho por el peligro y también nosotros cuidando hay personas que han sido también que están en este momento vemos precisamente que están presas y todo este fuego que se está prendiendo que supuestamente estarían ahí adentro ojalá, mira Álvaro, ojalá que puedan salir yo creo que lo ha hecho porque la gente se entró hasta adentro ha quemado autos adentro en tránsito entonces no creo que ellos estén ahí adentro, están adentro que lamentable reiteramos nuevamente lo que ha sucedido en la localidad de Paradero para acá aquí sacale foto tiene emergencia le dice la hay de emergencia esta ha sido la furia de los residentes porteños de toda la población el accidente el accidente que ocasionó la muerte de dos personas de Puerto Suárez reiteramos nuevamente que los policías supuestamente estaban en estados de ebriedad tres personas tres personas Gracias por ver el video.